Bueno, bueno, a ver, a ver qué ha pasado ahí Eso, muy bien, diva Cuéntanos qué está pasando en esta ciudad No, yo no sé qué pasa Esta nueva organización, son demasiados, los controlarán todos Y no sé qué Y qué movida, F2, ¿no? Es que igual estábamos jugando A lo más hardcore que hay en el mundo, ¿no? Sí, estábamos jugando a lo mínimo Bueno, tenemos tres vidas ahora He puesto dos, pero han salido tres Vale, ahora sí, ahora sí Tampoco vayamos en plan Uh, tengo tres vidas No nos confiamos porque luego pasa lo que pasa Espera, espera, choto, choto Esto no se rompe, no, no se rompe ¿Cómo que no se rompe? ¿Cómo que no? Que yo lo rompo porque lo digo yo Esto sí Y la puerta de abajo, ¿no? Una sí, la otra no Sí, porque es solo la... Tengo una manzana Cogetela Ve a por una manzana que se va, choto Choto, no avances más Vente para atrás, vente para atrás Claro, es que si les estoy haciendo un combo Ya, pero... Es que... Ahora Estamos jugando... Estábamos jugando en lo más difícil Ese es tuyo, Grafoneo Ese es todo para ti Sí, sí, este ya... Este no se va a poner más la camiseta esa Míralo, míralo, míralo Ahora, todos para acá Todos para acá Bueno Ahora, ¿qué? Increíble 513 313 daños Vida extra en 7000 Vale El del taser El del taser Eh, no seáis traidores Y si hay guys por detrás Tiene que me están... Me están... Reventando Toma Trazo uno Vidao el pollo, eh Sí, sí, sí Bueno, bueno Bueno, la que estamos liando, ¿no? La que vamos liando un momento Buena, buena, buena Oye, aquí está el este Buena, buena Pilla, pilla eso Sal del baño Salgo del baño Uh, buena, buena esa Bueno, bueno, bueno Estáis muy tontos Uh Ah, el este Uf Ten cuidado, eh Tengan cuidado, eh ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Vale, ahora sí Por aquí Valiente, valiente Toma, toma, toma Para que vuelvas con el escudito Bueno, vamos bien, eh No era eso Era eso Coge ahí, coge ahí Coge ahí Coge, coge ahí Coge ahí Cuidado, cuidado Cuidado por detrás, eh Este no sabía que Dónde estaba poniendo, ¿no? Vale, vale Pilla la manzanita, píllala tú Mira, eso es como se pega Uh, cuidado los escudos Vaya, dale al rojo Vale, vale Vale, ya se lo he quitado El señor pataditas ¿Qué le pasa al señor pataditas? Está vivo, el señor pataditas Ten cuidado Que parece que no, pero Al final Coge el dinero Pero, ¿por qué no lo pillas tú, Grafton? Para ir igualando Si yo voy igualando Coge, lo cojo yo Vale, vale Buena, buena Ahí entallamos los dos Vale, este no, este no se levanta Este no se levanta Este no se levanta No se levanta No se levanta No cae al suelo Que es diferente 550 golpes Cuidado, cuidado Aquí vienen dos Aquí venían dos, creo ¿No? Cuidado que este tiene taser Que ven aquí Por aquí no pueden atacarnos por detrás Aquí estamos bien Rompe eso Que venga, que venga aquí el tonto este Me va a dar Lo sabía Wow, me dio a mí El primero que me da Estos del escudo, tío Así con el escudo Rompe lo del agua Lo del agua Lo que Ah, vale Uy, uy, uy ¿Se puede? Sí, sí Eh, lo pillo yo Estaba yo peor de vida, ¿vale? No, salta, tío No salta Joder Me ha dado dos veces el del palo, eh El del eje Uh, me dio una Bien, 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 bien Aquí viene el jefazo, eh Ten cuidado Estás bajo de vida No, no, primero este Ah, no Los dos Los dos estos Eh, pues si esto se tiraba, tío Buena Vale, bien, 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 bien A por ellos A por ellos No, no te vayas Si ya estás muerto de todo Vaya Lo sabía, lo sabía Oh, que este escudo Si no continúa Se le recupera Se le recupera, claro Por eso hay que darle Los golpes rápidos Vale, necesito coger Píllate la estrella Píllalo todo tú No, pilla tú el este Píllalo todo tú Píllalo tú A ver si te dan Si, ya A los 7000 voy a llegar ya Necesito 100 Ya está La comida La bebida Ah, rompe, rompe, romplo Mira, bien, perfecto Píllalo tú Píllalo tú Tienes menos vida Creo Creo que tienes menos, ¿no? Sí Eh, ¿qué pasa? ¿Habemos un juego? No me digas Ah, malo Hay que romper la puerta Que la estoy yo Si no me rompo la puerta No se puede entrar Es que paso Nada de bien Porra Dos porras a la vez, ¿vale? Una, dos, tres Vale Yo es que le quería saltar Para que no me entañe Me entiende Coge, tío Ahí, 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 ahí Uy Pollo, pollo Coge el pollo Coge la manzana Voy a ir Vale, yo coge la manzana ¿Has cogido el pollo? Sí, vale, vale Perfecto Estamos bien, estamos bien Vale, aguanta ahí Me ha dado, ¿no? Sí, me ha dado Pero lo debería dar yo Vale, me he dado, me he dado Vale, los guardas He gastado mucho Ay, perdona Te lo he quitado Cuidado con el día Lo tengo, lo tengo aquí Choto, lo tengo aquí enganchado, ¿eh? Pues dale, dale tú No, va a hacer algo, va a hacer algo Cuidado Va por ti ahora Mierda, me cogió No, no, pero está bien Tiene taser el de negro, ¿eh? Espérate, vida, vida, vida Voy a hacer magia Voy a hacer magia Vale Y puedo hacer otra Puedo hacer otra Los dos magia al mismo tiempo Creo que como se Vale, hazte una magia Hazte una magia Para que no te mate ¿Pero qué haces, niño? Tenía que haber hecho la magia Tú, tienes dos estrellas ¿Pero cómo se hace la...? W y E Vale Pero no te vayas Cobarde Me inventa yo ¿Ya me has matado la vida? Me has matado la vida, ya, tío La vida nueva Sí, a mí sí Tenía cuatro Y me has quitado la vida Joder Ya está muerto, tío ¡Que me mata otra! ¡Que me mata otra! ¡A la mierda, ya, tío! Vale, buena, Carltonio, buena Hostia, pero me he quitado nada, ¿eh? Tengo que ir al baño, ¿eh? Tengo que retocarme ¿Igual que antes? Sí Tengo que retocarme Tienes que retocarte ¡Maldita, tío! ¡Joder, macho! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Está complicadillo el juego, eh! Sí, sí ¡D, tío! ¡D! Ni C ¡D! ¡Aún es peor que antes esto! ¡Jajajaja! ¡Maldito mal en peor, Carltonio! Sí, sí Tienes que dar ¡Ahí! ¡Uff! ¡Venga! Eh... Continuar Ahí Bueno, a ver qué pasa A ver qué nos dice este Sargento, este Traidor ¡Ah, no! ¿Quién es este? ¡Uy! ¡Este es Rubio! ¿Quién es? Por fin tengo oportunidad de conocer a los héroes ¿Y quién demonio eres tú? Pues si no es el Rubio Si somos... Pues ya no sé qué Mi querida hermana y yo somos los Nuevos propietarios de la ciudad, supongo Bueno, para ser sinceros Lo habéis armado buena Quedaos aquí Volveré ¡Suscríbete!